Yo hace muchos años que estoy viniendo a Mar de Ajó, comencé por allá por mitad de la década pasada y no paré de venir nunca. En noviembre siempre se hacen en este espacio las tan comentadas y exitosas maratónicas de escritores, poetas, narradores. Y quise antes de noviembre darme una vuelta porque no solamente nos une la poesía con un montón de gente local, sino que también nos une una gran amistad. Así que bueno, acá estoy después de unas horas de viaje en el auto, en uno de los lugares más lindos que he conocido de la costa atlántica. Hoy traje para leer un popurrí de poesía, escritas desde 2007 hasta 2014, he seleccionado algunas. Y luego de mi lectura, que no va a ser muy extensa, los escritores locales y los que se han acercado de localidades cercanas también van a poder tener la oportunidad de leer sus trabajos. Esta recopilación de trabajo que vas a presentar hoy, ¿hay un tema en particular que has seguido este momento de tu tarea como poeta? Puedo decirte que no hay una hilación con respecto a eso. Y los últimos trabajos por allí han sido mucho más cortos, no tan extensos, y con los cuales esto me va a traer algún pero, pero estoy muy conforme en sí con lo último que he escrito, ¿no? Porque he notado que uno ha cambiado la perspectiva, está digamos atravesado por otro tipo de construcciones también. Así que hay un poquito de todo para leer. Sobre todo el ser atravesado por otros escritores que han tenido una impronta en mí, ¿no? Escritores, por ejemplo, uno voy a nombrarte Raymond Carver, es un escritor norteamericano que ha sido traducido a lengua española, ya ha fallecido. Que se atreve a decir cosas que por allí otro tipo de escritores no las dicen, ¿no? Por ahí temas más crudos, más cotidianos. Entonces me he volcado un poco a eso, ¿no? A cuestiones mucho más coloquiales, mucho más humanas y mucho más cercanas a todos. Cada poeta en sí encierra, ¿no es cierto?, desde su mirada algo de lo que le pasa al hombre, ¿no? ¿Y qué cree que le pasa al hombre en este momento que nos toca vivir hoy? Está muy confundido, está muy confundido. Si uno prende un televisor, enciende una radio, se da cuenta que es bombardeado por algunas cuestiones y eso creo que a mediano y corto plazo lo termina confundiendo. Los poetas deberíamos tener la responsabilidad de pararnos, de decirnos primero y decir después que no estamos conformes con esta realidad, queremos cambiarla. Yo, dentro de mis posibilidades, trato que el mensaje sea ese.